¿Cómo describirías tu juego? ¿Mi juego? Bueno, trato siempre de estar en posición de gol y tratar de no jugar tanto de espalda al arco. Más intuitivo, pero bueno, un poquito de técnica tengo también. Hay que tratar de buscar el momento, no dudar y cuando te quede la posición justa para disparar, hacerlo. Una vez que quedo con la portería liberada para patear, trato de elegir la posición que más cómodo me sienta y para mí es la cruzada. A nivel de impacto trato de que siempre sea de la manera más fuerte y siempre trato de patear con el borde interno y más dirección de la pelota. A nivel de apoyo, ni muy lejos ni muy cerca del balón. Esa es la posición intermedio y tratar de ponerme lo más recto posible y lesiono la parte abdominal para que salga más fuerte el disparo. Y a la hora de dar con la izquierda, chutar con el empeineo. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Ah...